¿Por qué están apareciendo tantos socavones en el mundo? Un enorme agujero. Un socavón gigante se acaba de tragar un campo de fútbol en Estados Unidos. Es tan grande que incluso se comía un poste de luz, creando así un enorme abismo. Lo bueno es que no hubo heridos. Lo malo es que cada vez más socavones gigantes están apareciendo en el mundo. El video de la cámara de seguridad donde aparece este gran socavón se ha hecho muy viral y ha sido compartido por miles de personas en todo el planeta. Para que te des una idea de qué tan grande es, mide más de 30 metros de diámetro y más de 15 de profundidad. Si alguien hubiera estado ahí en el momento que se abrió el socavón, ya no le estaría contando. Actualmente la zona está asegurada y se está revisando por si aparece otro socavón cerca. ¿Pero por qué aparece un socavón? Bueno, porque lo que hay debajo simplemente no puede aguantar lo que hay arriba y se hace un gran agujero. Pero según expertos, esto tiene que ver con la erosión. En el pasado, los socavones llevaban cientos o miles de años. Pero actualmente, los socavones aparecen muy rápida y se debe sobre todo a que los seres humanos sacan agua del suelo. Actualmente hay dos tipos de socavones. Unos que van creciendo lentamente y se vuelven cada vez más y más grandes. Y los otros, que de un momento a otro simplemente se abren y se llevan todo. El peligro según expertos no solo es que se abran socavones, sino que se abran socavones en plenas ciudades y logren tragarse de un momento a otro. Edificios completos. Y es que piénsalo, imagínate que de un momento a otro se abra el suelo sobre tus pies y caigas en un agujero de decenas de metros. Y no solo tú, sino la casa o el edificio donde estás. Ahora dime tú qué piensas.